Aria Pocho Vení, conás Vení ¡Manu! ¡Ey! 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 Ahí va Manu Me enfrentamos Manu primero No pasa de largo 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 Sí, por favor Fue la mano Sí ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bien! ¡Ey! ¡José! ¡Todo mal lejos! ¡Alba! ¡Alba! ¡Para delante! ¡Alba! ¡Para delante! ¡Luca! ¡Marcá ese gol! ¡Luca! ¡Ese gol! ¡Marcá! ¡Sí! Ahí está, listo ¡Está borrado! ¡Está borrado! ¡Cosé! Coná! ¡Coná! ¡Marcálo vos! ¡Sí! ¡Sis! ¡No! ¡Aba, a bala! ¡Cosé! ¡Sis! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Malba! Con el cinco golba! ¡Con el cinco golba! ¡Sí! 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 ¡Sigue jugando igual, dale! ¡Dale, dale! ¡Seguí Pocho! ¡Seguí Pocho! Pocho, está caminando, dale. En la presión no va a morir. En la presión va a morir. ¡Seguí Pocho! ¡Mira, Manuela ahí, muy bien! ¿Está lanzado? ¿Descansa? ¿Está lanzado de agua? ¡Sí, dale, dale! ¡Atrá, dale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! 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 Gracias. Gracias.